Yo creo que ha sido una reunión muy importante, el día de hoy hemos abordado el tema de la escuela como también los proyectos de seguridad ciudadana en el cual hemos podido escuchar palabras del señor ministro, quien se compromete a construir la escuela de la policía allá de Mazamari si es que nosotros como alcaldes adquirimos el terreno. Yo creo que esa es la tarea que tenemos ahora a nivel de todos los municipios en el cual tenemos que sentarnos a la mesa todos los alcaldes a nivel de toda la provincia tipo incluyó Chanchamayo para que esta escuela sea una realidad allá en nuestra provincia. ¿De qué forma se está trabajando con el alcalde provincial de Satipo, señor alcalde? Bueno, con él venimos coordinando varias acciones, varios aspectos para generar desarrollo en toda nuestra provincia en especial el distrito de Mazamari. Yo creo que de eso se trata, de que sumemos esfuerzos, juntemos para poder nosotros avanzar y hacer un buen trabajo y satisfacer las expectativas de la población. Lo primero que tengo que felicitar a los alcaldes de Mazamari como de la provincia de Satipo por estar bien comprometido con los proyectos de inversión pública de la provincia de Satipo como también de parte de la mancomunidad ayudando, buscando la mejor estrategia para consolidar proyectos tanto de seguridad ciudadana como también la continuación de la Escuela de la Policía Nacional del Perú en la ciudad de Mazamari. Yo creo que con el plan que se ha elaborado en la provincia de Satipo articulando los distritos, los pueblos, las comunidades nativas vamos a lograr ese objetivo. Nos queda trabajar con más empeño, sobre todo teniendo un clima institucional con los gobiernos locales y con las organizaciones sociales de base de nuestra provincia de Satipo. Muy contento. Hoy la esperanza vuelve a la selva central, vuelve a toda nuestra provincia de Satipo. Gracias al alcalde de Mazamari, al presidente de la mancomunidad de Nobrahe, hoy día se ha consolidado y se tiene ya tiempos, calendarios. Nosotros hemos satelizado en algo concreto. Si queremos la Escuela de la Policía Nacional del Perú, la Escuela Técnica, necesitamos terreno. El terreno lo consigue los alcaldes y el proyecto de la inversión lo ponen la Policía Nacional del Perú. Y otro que también el tema del aeropuerto. Ya creo que se está atelizando gracias a la Policía Pariona para tener una unión de trabajo entre ministros de transportes, el ministro interior y consolidar esto y para que sea una dualidad. Gracias a un trabajo articulado. El éxito de una institución provincial es el éxito de la administración distrital.